Música Bueno amigos este es un Jetta modelo 1992 El cual cuenta con puertas de apertura vertical Y ahorita vamos a ver su sistema de car audio Este es el interior del Jetta El Jetta Su unidad principal es una Alpine de un DIN El modelo CDE 143BT Con un ecualizador de la marca Hi-Fi En las puertas le fabricaron unos paneles para la instalación de un sistema de dos vías de la marca Pioneer Aquí está la bocina de 6.5 pulgadas Y el Twitter lo instalaron aquí en el poste En la zona de la sombrerera Le instalaron 6 bocinas Dos de ellas son de 6 x 9 pulgadas de la marca MTX Y las otras cuatro Son de 6.5 pulgadas Dos de ellas son de la marca JBL Y ahora vamos para la zona de la cajuela Para que vean el display que le fabricaron Para la instalación de los subwoofers Y los amplificadores Y este es el trabajo que se hizo en la cajuela En el costado derecho se fabricó un panel para la instalación de un amplificador de la marca Van der Graaf Este amplificador clase D Estable hasta 1 ohm Está conectado a estos dos subwoofers Que son kicker CBR de 12 pulgadas Doble bobina de 4 ohms Y del lado izquierdo se fabricó otro panel Este es para Un amplificador de la serie Cobalt De la marca Orion Es un 4 canales El cual alimenta Los medios que están aquí en la parte superior Los medios y tweeters Este amplificador Cobalt de 4 canales También alimenta Los 6 medios que se instalaron en la sombra de la La batería solamente es una Es esta de gel de la marca Optima Y se pasó para la parte trasera Para que estuviera más limpia la zona del motor Aquí en la tapa de la cajuela se le fabricó este panel Para la instalación de dos medios de la marca mexicana Crack Audio Con tweeters de Eleven Audio Y de Orion También de la serie Cobalt Con un panel que tiene El logotipo Del taller instalador Que es The Shop Audio Lovers Ubicados en el municipio De Misquehuala En el estado de Hidalgo A unos 20 o 30 minutos De la ciudad de Tula Este es el logo Del taller de instalación The Shop Audio Lovers Este es el logo El negocio Este es el logo Tu te recibí una llamada y eras tú otra vez Tu que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar Ahora lo que resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se seca Y ahora tú no lo haces la puerta Ya llegó mi tiempo Ya no cheques tiempo Como cheque semanal Tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo ¿Qué pasó? Prómate con otro pulito Pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Prómate con otro pulito Prómate con otro pulito Prómate con otro pulito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.